Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito bebé, taki-taki, taki-taki, rumba Woh-oh-oh-oh-oh I am music, I am flows Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito bebé, taki-taki, taki-taki Taki-taki, eres un besito un aquí, pude flota como narasaki Prende los motores Kawasaki En la discoteca Jenny Llegaron los Ananaki, no le bajes El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito Que no sé, un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Whoa-oh-oh-oh I am music, I am flows Boy He say he wanna touch it and tease it And squeeze it with my piggyback Cause hungry, my nigga, you need to beat it If the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know this punani is undefeated He say he really wanna see me more I said we should have a date where At the Lamborghini school I'm kinda scary, harder beat, I'm like a wishy ball But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You hoes got no class, these bitches is broke still I be talking cat shit while I'm hopping my GoPro I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still Why the love be so fake but the hate be so real? El booty sobresale de mi traje, no traje panticito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere comelo el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba Oh, 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 oh Did you say, careful when you come through my way My body already know how to play Work it, keep it tight, every day And I, I, I know you need a taste Now, ooh, you're falling in love Give a little ooh, ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run I keep movin' till the sun come up Porque I am the party It's a fiesta, blow out your candles And have a siesta We can try, but no one can stop me What me, taki-taki, wanna see me, taki-taki, get it done Dileme como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba Taki-taki, taki-taki Taki-taki, 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 taki-taki